Yo puedo quejarme muchísimo de todo lo que me ha pasado, pero el principal responsable soy yo. Es decir, yo intenté una maravillosa idea, es hacer una compañía de teatro profesional en Durango. Lo conseguí. En el peor lugar del mundo en que puedas imaginarte crear una compañía de teatro profesional, uno de los peores lugares podía ser Durango. Pero sin embargo, lo conseguí. ¿Eso me convierte en alguien? No, 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 no. ¿Por qué? Pues por varias razones. Y una de ellas es porque esa buena idea condujo a mucha gente a un lugar donde quizá no hubiese ido en su vida si no hubiese sido por mí. Y eso desembocó en que mucha gente vivió una vida que hasta cierto punto no era la suya. No era la suya. Que no he dicho antes que tenía la ingenuidad. Segundo, que éramos todos, todos, no había universitarios. Los únicos universitarios allí, y somos graduados, yo tengo un graduado universitario, pues magisterio, éramos dos maestros. El resto era gente trabajadora, jure por borrera, soldador. Otra chica trabajaba en una oficina de conducir, en Lourdes Holguín, trabajaba ahí en Matiena. Luis Blázquez era un obrerete que no sé si trabajaba siquiera en Máquinas, peón. Alfonso Torregrosa, hoy un actor potente y que está por todas partes y tal, trabajaba en Calle Conventos, en una imprenta. O sea, éramos gente trabajadora. Nosotros trabajábamos todos cuando hicimos los tres años de escuela. La primera escuela de teatro, por mucho que digan los de Basauri, que la crean ellos, la primera escuela de teatro se crea en Durango. Durango, Coan, Cherqui, Escola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!